¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Hubo acuerdo y no habrá paro de colectivos. Luego de arduas negociaciones entre UTA y AETAT, el gremio de los choferes decidió levantar el paro por 48 horas, que iba a comenzar a la medianoche con la condición de que hoy miércoles la patronal resuelva el reclamo salarial. En una asamblea los delegados de UTA establecieron que si el dinero no aparece al mediodía, retomarían las medidas de fuerza. Lo importante para la gente es que a primera hora de la mañana ya habrá colectivos. Una joven de 24 años, oriunda de Tucumán, fue atropellada en la mañana de ayer en Mar del Plata por un vehículo que conducía a un efectivo de la policía bonaerense, quien tras chocar con un auto estacionado se subió a la vereda y la embistió mientras caminaba con su novio por la Rambla a la altura de Cabo Corrientes. Como consecuencia debieron amputarle la pierna derecha a la altura de la rodilla. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.